Mirá, ahí está la patada voladora de Junior Barba, porque tiene que ser eso, patada voladora de Baby, patada voladora Baby, porque así queremos dar la bienvenida al 2020, será el año. Yo, 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 no, no, Gabriela, dale Gabriela, dale Nixo, patada voladora, no creo que me salga bien, esa, ahí va la patada, ahí viene la de Marquina, uy no, cuidado, muy bueno. Bueno, bueno, Ian, dale, patada voladora, Ian, que nos pasa toditos, esperá, esperá, dale Ian, no, no, están locos, ay no, 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 ay no, papilla de, ay, no, Marquina, patada con cuatro, quedate con los cuatro, no, ni idea los cuatro, no, 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 uy qué miedo, no, 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 no. Quedate, quedate, un mamba, un mamba con cinco, un mamba, un mamba, un mamba, cinco, no, chicos, cinco. El salto, el salto de la victoria. Vamos, cinco, se puede. ¡Ah! ¡No! ¿Uno más? Lo aumentamos, uno más. ¡Me da miedo ya! Porque este año se puede lograr todo. ¡Ah! ¡Ay! No, ya no creo que se pueda. Alguien que sea hábil. ¡No, no, no! ¿Es hábil? ¡Hábil! Yo sé quién se atreve, Mario Luma. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Los va a aplastar a todos. Vamos, ahí se viene uno. ¡Y! ¡Ah! Sí, es que es...